Buen día creativos del internet. En esta ocasión hablaremos sobre los colores. Para ello iremos al navegador. Haremos una búsqueda. Pondremos lo siguiente. Esto encontrará la página principal de adobe.com. Aquí seleccionamos explorar. Esto nos mostrará la combinación del color para este año. Iremos hacia la parte inferior y daremos clic en siguiente. Encontraremos una serie de paletas de color de las cuales podemos echar mano para hacer nuestras combinaciones. También podemos hacer uso del apartado crear. Aquí encontramos una herramienta interactiva. Podremos arrastrar los controles para destacar un color en específico. En la parte inferior daremos clic en el color que nos interese. Posteriormente podemos tomar otro controlador y definir hasta lograr una combinación. Recordemos que este es el color base. En cualquier momento podremos cambiar de color base. Esta es la combinación para este color. Usualmente se utilizan las triadas, es decir, tres colores, para que nuestros productos no se vean con muchas combinaciones. También podremos hacer uso de los tonos, es decir, un color en varias tonalidades. Ya que conocemos cómo combinar distintos colores, ahora pasemos a la parte en la que no debemos combinar algunos colores. Comenzamos por estos dos. Este verde y este rojo no se llevan. Posiblemente los veamos combinados en algunas promociones o publicidades. Sin embargo, si es posible realizar una combinación cuando se encuentran separados por el color blanco. Esta es otra combinación que debemos editar. Posiblemente habrán excepciones, como por ejemplo, este que proviene de la naturaleza misma. Si nos damos cuenta, el rojo es un poco más saturado. Por lo tanto, se observa bien, no así en la parte superior. Tenemos una combinación de violeta y naranja. Evitemos la combinación de estos dos colores. También tenemos el azul y el negro. En algunos casos serán excepcional. Otros colores no combinables son el rosa o lila con este verde. La siguiente combinación no se observa nada bien. Por lo tanto, la evitaremos. Igualmente, este color lila con el azul. Vamos a evitarlo. Los grises no concuerdan mucho con varios colores. Principalmente con este rojo. Pueda que observemos alguna de estas combinaciones en algún lugar o producto. Sin embargo, no se recomienda. Espero que esto les ayude a mejorar en su producción, independientemente cual sea su industria.